¿Cuando menos te lo esperas, viene la vida y te golpea? ¿Llevas mal las críticas? ¿Te ha tocado vivir de cerca la enfermedad? ¿Has perdido a alguien? ¿Te sientes en soledad? ¿Ya solo te conformas con sobrevivir? Tengo una buena noticia para ti. Existe un manual que te ayudará a impulsarte hacia arriba. ¿Quién me enseña a vivir? Todo lo que necesitas para ser feliz, de manera fácil y útil. Incluso en los momentos difíciles. En este libro, Juan Carlos López Rodríguez te enseña a utilizar todas las herramientas de las que tú ya dispones. De su mano, irás repasando cada una de las áreas que merecen tu atención y cuidado. Deja que este libro acaricie tu corazón y te guíe hacia la felicidad que mereces.